Luego de que el exparticipante de Hexatlón México Misael Méndez fuera uno de los rojos que más solía echar novio, resulta que se quedó sin su prometida, la atleta de pentatlón moderno Tamara Vega. En meses anteriores, Tamara dijo en entrevista para Ventaneando que ella y Misael se habían conocido en el medio del deporte, y que a pesar de ser novios estaban enfocados en su carrera. En ese entonces estaban comprometidos, y aseguró que desde el principio eran una pareja que trataba de mantener su relación de forma privada. Tenemos cosas por cumplir, sabemos que vamos a estar juntos siempre, esto es un compromiso real, pero primero lo primero, dijo Tamara hace un tiempo. Al parecer no pudieron cumplir tales planes pues ya se decía desde octubre que habían terminado, desde que ambos borraron todas las fotos de sus redes sociales en las que aparecían juntos. Sin embargo, hasta ahora se hizo oficial la información, ya que Tamara Vega declaró durante una transmisión en vivo con sus seguidores que ya no era novia de Misael. Aunque se llegó a decir que Misael le había sido infiel a Tamara con Evelyn, también concursante de Hexatlón, Tamara desmintió que las cosas hayan sucedido de esa manera. Tamara no quiso decir cuál había sido la razón de la ruptura, hecho que provocó que sus seguidores tomaran la noticia de mala manera y que no recibiera mucho apoyo. De cualquier manera, el rumor más conocido sobre los noviazgos de Misael Méndez fue que los ejecutivos de Hexatlón estaban inconformes con el hecho de que hasta cierto punto, el programa se enfocó más en las relaciones sentimentales de los concursantes que en el deporte, a lo cual habrían dado fin con la expulsión de Misael. Con información de un 1 on Puebla y Ventaneando, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Facebook Comments. EmPS. Comentarios Powered by Facebook Comments lại con «AlfredoMe". ¿Con reframentes Powered by Facebook Comments.